Ahora que están de moda las veladas, en Motofusión se va a celebrar una, de boxeo entre nosotros, light, pero una velada. Combates de 3 rounds, de 1 minuto y medio y con 45 segundos de descanso entre medio. Las peleas se disputarán con guantes de 16 onzas y un casco de la marca NZI, eso es todo. Y los luchadores, los perritos salvajes, que sin duda lo van a dar todo, son los siguientes. Hola, ¿qué tal? Soy Rikichab Paquiao y tengo ganas de ganar esta velada fusionera. ¡Va por vosotros, fusioneros! Hola a todos, fusioneros. Soy el Marron y os voy a destrozar. Hola, soy el Moreno de Motofusión y estoy listo para dar pal pelo. Hola, soy el Chechi y lo tenéis todos muy mal, porque me llaman el meningitis. A que no lo mato, lo dejo tonto. Y estos han sido los valientes perritos fusioneros. En los próximos días os iré informando de quién va a luchar contra quién. Habrán careos y evidentemente los combates, que no me voy a perder por nada en el mundo, no sé vosotros. Todo dicho. ¡Saludos y hasta la vista, fusioneros!